Y es que en todo me da igual Voy a hacer una canción para el resumen de su gol Voy a hacer una canción y una comedia de Harvard Voy a hacer una canción y pagar derechos de autor Voy a hacer una canción pero siempre se me olvida y es que todo me da igual Y es que en todo me da igual Y es que en todo me da igual Voy a hacer un video con los modelos más sexys Y llevar la paz del sol en todas las entrevistas Voy a cambiar de opinión cuando salgan las revistas Voy a bailar a mi sueño y empiezo a buscarles que todo me da igual Y es que en todo me da igual Y es que en todo me da igual Todo me da igual Todo me da igual Voy a intentar explicarlo y quizás nunca lo entiendas Soy un actor de reparto de medio de la pesadilla Abundando un calástico al centro de su miseria Voy a hacer el perdonador de mi propia estera y es que todo me da igual Y es que en todo me da igual Todo me da igual Todo me da igual Todo me da igual ¡Suscríbete al canal!